pero está bien llamada a mantenerlo en público y a partir de hacer este llamado queda levantado y nosotros continuaremos con el proceso de lucha en ese sentido estamos anunciando que este miércoles 15 estaremos en santo domingo frente a la suprema corte de justicia piqueteándola y exigiéndole que de una vez y por todas le abra el caso acoja la petición de apelación de el caso a los corruptos del ayuntamiento encabezado por félix rodríguez les repetimos levantamos el llamado a partir de las seis de la tarde y el miércoles tenemos una cita todo el pueblo que quiera participar nos estaremos reuniendo en este mismo lugar a las siete de la mañana para salir a santo domingo a piquetear la suprema corte para que entienda de una vez que este pueblo tiene sed de justicia y que va a llegar hasta las últimas consecuencias sino los corruptos no van al banquillo los acusados nosotros y vía direcón el ingeniero antonio vargas ya hizo el estudio hizo su presupuesto pero si lleva una cantidad de dinero enorme en este año es imposible pensar que vamos a construir la caña la grande y entiendo yo que el ayuntamiento que persigue 24 millones de pesos mensuales más recaudaciones internas debe de ser una alianza estratégica con el gobierno central para que ambos construyan la cañada grande que es un poco de contaminación y que una cañada que contamina prácticamente el municipio completo de la inversión muchos millones me dijeron que era una cantidad enorme no tengo el monto preciso pero sí es porque acuérdate que parte el municipio en dos se lleva una gran inversión y nosotros como gobierno central no que no negamos a construir sino que eso debe estar contemplado dentro de un presupuesto lo mismo la plaza de la cultura es bien que yo estoy de acuerdo con la plaza de la cultura pero entiendo que en los actuales momentos según me dijo el ministro de cultura lo que ellos pueden hacer es primeramente construir en la escuela de bellas artes pero tenemos que iniciar por algo porque para la plaza no tenemos ni siquiera los terrenos lo mismo que el mercado municipal el mercado municipal el dinero está simplemente el ayuntamiento que gestione los los terrenos para inmediatamente el gobierno central una promesa del señor presidente inmediatamente comenzar a iniciar el mercado municipal que aunque es un asunto municipal no lo corresponde a nosotros como gobierno central pero el señor presidente fue al mercado y vio que no está apto para el consumo humano los productos que se venden ahí porque hay una contaminación bastante fuerte gracias y ah 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 ah